Mira como quedó nuestro resultado, mis amores, de nuestra comida de hoy. Oh my God, que deliciosa. Que rico me quedó, mis amores. Mira, mira, mira. Véalo. Tú estás viendo. Ay Dios mío, tú no te imagines. Que algo más rico. Yo espero que les guste el video. Dale like y comparte. Mira nuestro resultado de nuestro pollo. Lizado con arroz blanco y ensalada verde. Espero que les guste el video. Dale like y comparte. Te mando fuerte abrazo. Donde quiera que se encuentre mis seguidores fieles. Bye. Hasta la próxima.